A unas semanas de regreso a clases presenciales en los diferentes niveles académicos de la entidad, padres de familias reportaron que no se han presentado brotes de contagios de coronavirus en las escuelas. Los tutores de los niños y jóvenes indicaron que los menores que se han contagiado no han adquirido el virus dentro de los planteles educativos, por lo que consideraron que el retorno a las aulas ha sido positivo. Sí, de hecho sí están llegando y pues los dividieron, no llegan muchos al salón. ¿No se han contagiado? No, mi hija la mayor sí, sí tuvo el COVID, en aquel momento no salía ni nada. ¿Pero ahora es que retornaron a las aulas? No, de hecho todavía ella sigue en línea, pero sí, ya se puso sus dos vacunas ella. Por una parte sí, porque no es lo mismo estar en línea, que ellos sientan presión porque ven al maestro. Hasta ahorita pues van marchando bien, sí lo considero pues fue una buena idea porque igual ya los niños se estresan estando encerrados y pues así ya tienen más actividad pues. ¿Y no han habido contactos en las escuelas? Pues en la escuela de mi hija ahorita, gracias a Dios, no. Pues la mayoría, bueno de los niños sí, los niños llevan su cubrebocas, van bien cuidados pues su gel, y aparte en la escuela también veo que tienen su gel, o sea están cuidando pues esa orden pues. Ya lleva pues ya como un mes, bueno lleva días ahorita que acaba de regresar a la escuela, pero pues no ha habido contagios en lo que es en la escuela, en la entrada pues es un filtro muy importante, gel sanitizante, y que los niños pues vayan siempre con cubrebocas para evitar todo este tipo de contagios. Cabe señalar que la Secretaría de Educación de Tabasco reporta que a la fecha acuden a clases presenciales en educación básica más de 325 mil estudiantes. Con información de Flor García, Noticias TVT. Noticias TVT.